¿Quieres contar para que nos quede en la grabación todo lo que el maestro dijo, que tú te acuerdes? ¿El domingo o el día lunes? Cuando quieran los dos. El lunes cuando ya... El lunes pues lo que me agradó es que nosotros pensamos que no iba a volver a llegar al punto que llegó el domingo y volvió a llegar exactamente igual y siempre salió sus lágrimas en los ojos y lo que me gustó más fue que dijo que el maestro le decía que preguntaran las veces que quisieran porque él iba a estar siempre con ella. Y otra cosa que digo también es que ella va a... a ella por medio de ella va a entrar más aquí, más Dios, Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Y que fue otra cosa que preguntó. Que me gustó también. Que él estaba para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. No se había sentido contenta, pero éramos... Que hasta por fin lo habíamos encontrado, había encontrado ella su corazón, que había entrado a su corazón. Y siempre decía la palabra, que siempre le damos las oportunidades las veces que quiera, que ella pueda tener. Tenemos la oportunidad que le demos que a cambio. Y luego le pregunté sobre mi maestro. Dijo que mi maestro sabía que estaba triste, que tenía muchos problemas, pero iba a haber mucha felicidad y mucho amor. Y que todo va a cambiar, pero va... tiene que cambiar poco a poco. Y me dijo que yo le pregunté por unas cosas que yo quería saber. Y me dijo que le preguntara a mi maestro. Porque yo no podía responder. El maestro ya no puede responder las cosas de mi maestro. Porque ellos eran personales y él sabía nada más responder por mí. Y sabes, porque no quisimos meter mucho demasiado a la plática. Entonces sabíamos todo lo que había pasado el día domingo, no queríamos que estuviera demasiado. Solo eso que dijo ella. Ahora la cuestión del domingo, pues, nos dejó bastante impresionadas. Porque sinceramente todo lo que dijo es muy bonito. Y es que es un corazón duro, está la lágrima de salieron, ¿no? Entonces para mí es una cosa, un proceso muy diferente. Que incluso a veces uno cree lo que está pasando. Pero un corazón así como es Silvia, abierto, sincero, sencillo, y es demasiado, demasiado... Para mí es demasiado adulta, porque piensa las cosas como si fuera yo misma. Y yo a veces me admiro, digo, pues si yo lo estoy pensando, ¿por qué está pensando lo mismo que yo estoy pensando? Pero yo estoy aprendiendo a conocerla a ella como ya una adulta, no como una niña. Ella es una niña que tiene 11 años. Se llama Silvia. Y estamos... El domingo... Diez años. Diez años. Apenas va a cumplir diez años, me dicen. O sea, más pequeña. Y el domingo la entramos en hipnosis. Al hacerlo, muy pronto se comunicó su maestro y nos dio mensajes muy bonitos a todos los que estábamos aquí. Eso es lo que ella va a narrar en este momento. Y el lunes... Su mamá. Y el lunes, sin necesidad de entrar en hipnosis, pues por lo menos por una persona al día afuera. La niña entró en transimiótico ella misma y su maestro entró en comunicación, que es lo que acaban de narrar a la familia. Hay otra cosa que le ha sugerido, que a ella le gustó mucho ese sistema que se sintió tan tranquila, que ahora está enseñando a su hermanito. Pero a Bairos lo está enseñando. Ayer estábamos estudiando, estábamos viendo, y al niño le falta un poquito de aprendizaje, ¿no? Entonces él estaba como agobiado que no se unía a responder la respuesta. Entonces él dice, Eduardo, tranquilízate, respira profundo. Y le empieza a hablar, y le empieza a hablar y el niño se queda tranquilo. Y despierta y me dice, mami es... La respuesta me la dijo correcta, rápido, así, como un diccionario. Yo me quedé admirada y le dije, bueno, mami, a él también le va a servir lo que me hiciste tú a mí. Así dijo. Y ahorita en la mañana dijo, ahorita estamos, nosotros tenemos un tiempo de escuela y todo aquí en la casa, ¿no? Estaban estudiando ahorita y le dice, bueno, eso sí. Le dice, Eduardo, aquí es de mí, Jesús. No me lo puedo. Quiero que hagas lo mismo que hicimos ayer, para que te tranquilices y no pienses que haya nadie aquí alrededor de la casa. Solo tú estás aquí con tu libro, le dice. Y estaban ahí tranquilamente, en menos de 15 minutos hizo la hoja que hace más de una hora. Oiga, lo inocició al niño, hizo la tarea en 15 minutos, lo que demoró una hora siempre. Y eso es lo que relajó. Qué lindo. Lo relajó bastante. Entonces yo, y yo me aprendí mucho, porque ayer, por ejemplo, a mí me costó mucho, porque a mí me costó mucho, porque a mí me costó, teníamos como, tal vez, si mentís, unos 5 minutos, estar lidiando con esa respuesta, con una, un número, un número que no lo podía decir. Entonces, ella mira y le dice, bueno, tranquilizate, respira, y le empieza a hablar, y que cuenta, y le enseñó a respirar, porque estaba respirando como muy organizado. Y le enseñó a respirar, y así yo le despertó, no, ni estoy, ya estoy, ya estoy bien, le dijo a Silvia. Y le abrió los ojos y dijo la respuesta. Entonces dije, bueno, va a servir. Y hoy también le dijo lo mismo, tranquilizate, que no hay nadie aquí con nosotros. En 15 minutos eso la tarea, porque si no se te ha dado una hora casi. Y de lo del domingo, como no quedó grabación, nos puedes narrar lo que te acuerdes, que dijo el maestro a través de la niña. Ah, me dijo muchas cosas bellas, por ejemplo, sobre lo que más me, 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 me impactó, fue lo que dijo mi esposo, de que, que él tenía un enemigo. Que él tenía un enemigo, pero sinceramente nosotros pensamos en una persona humana, y no es una persona humana, es una cosa inconsciente, que él tiene, por ejemplo, un miedo, o que tiene alguna, el miedo a la muerte, el miedo a que siga enfermo y que no se vaya a recuperar. Entonces a él le falta como falta de fe. Y el maestro fue lo que le dijo, que necesitaba más fe y que él era uno de sus discípulos, que necesitaba aprender más, aprender más del mismo. Y le dijo que ella también lo quería mucho, porque el papá de Silvia le preguntó de que, por qué, si ya se portaba, ya se portaba muy mal con él. Y ella le contestó, pues, en forma de su maestro, que lo que sucede es que ella lo quiere, lo quiere mucho, pero no sabe demostrárselo, y que ella quiere que uno la ayude. Y incluso ella dice que ella te ha intentado cambiar, y al principio de la narración, yo estoy diciendo al principio, a lo último. También me acuerdo también de que dice que ella empezó a ver un jardín lleno de flores, campos muy lindos, con flores, con árboles, y de repente se le pareció una nube oscura, lloviendo, y una persona triste, y la triste era ella. Y ella se mira como un ángel, porque para mí, como una persona que se veía un vestido blanco, y una persona hablando con él, pues, para nosotros es un ángel que está hablando con ella, o ella es un ángel, se deja a un ángel ella también. Entonces, todo eso nos agradó mucho, pues, y nos impresionó, porque son cosas que uno no está en su vida, pues, normalmente, ¿no? Y que uno sepa cosas que ella en su interior lo tiene y no lo puede sacar, porque incluso ella a veces está triste o enojada y no sabe qué era lo que tiene. Tal vez ella quiere sacar algo, pero no sabe cómo decirlo. Y es el domingo, pues, prácticamente lo dijo, lo abrió el corazón completamente, porque ella dijo que también miraba sonrisas, alegrías, mucho amor y muchas cosas bonitas en su corazón, y ahí quería sacar un poco de eso para el exterior, ¿no? Y, pues, en lo que hemos visto lo está sacando un poco a poco, pero sí, en verdad, son muy bonitas esas pláticas, saber uno ese sistema, ¿no? Que uno cree que porque uno está en un sistema de hipnosis, está uno loco o está viéndole la vida a uno al pasado, ¿no? Y no es eso, como él nos explicó el señor, de que solamente lo que uno quiere de verdad sacar va a decir, no lo que no le va a, lo que quiere sacar uno. Y es muy bonito, pues, a mí me agradó mucho, y ella me dijo también de que me quería mucho a mí, que tenía mucho miedo a las culebras, serpientes, tenía mucho en Estela. Y uno pensaba también que, algo incompletos, pero como ella misma dice, de que su maestro, de cada persona, tiene que contestar las respuestas debidas, ¿no? Y incluso ella le preguntó al maestro de ella, entrando al maestro de mi esposo, del papá de ella, preguntándole que si él se iba a curar, y él dijo que eso no lo podía contestar a él, porque era el maestro de mi esposa que lo tenía que contestar. Lo que él sabía, que le decía, es que él era una persona muy querida por todo el mundo, que lo rodeaba, y que iba a ser un discípulo, y que le faltaba muy poco para llegar a la meta, o decir que para llegar a lo que él no sé hacer, no es tan curado lo que él tiene, ni se mea que él tiene, no sabemos los propósitos de que tiene Dios o el maestro de cada quien, pero lo que hay que esperar es que la voluntad de él... Entonces, esto es una cosa muy bella, pues, porque yo le platicaba, su nombre del señor se me olvida siempre... Aurelio. Don Aurelio, de que yo tenía una inquietud con ella, que hace rato es que... Mi esposo dice que eso es como psicóloga, porque siempre sé las cosas que van a pasar, o que están haciendo los niños. Entonces, le digo que ella, mi hija me estaba comentando varias veces, y que ella pensaba lo que ella soñaba, una noche o dos noches anteriores, luego le surgían, a los dos o tres días, exactamente como ella hacía. Antes de ese año, una vez me asustó mamá, mami, de verdad que eso yo lo vivía, lo sabía, lo sentía, pero lo más es cuando hay alegrías en el hogar, cuando pasa eso. Cuando hay una tristeza, ella solamente está triste, mami, me siento triste, y se pone como triste y enojada, porque esa es su forma de actuar, como para decir, lo encuentro, lo que está viendo, lo que está sintiendo, se pone enojada con todo el mundo, peleas. Es la reacción que ella tiene, porque incluso unos años atrás nosotros le íbamos a un lugar, ¿cómo se llama?, en psicología, y eso es lo que nos dijo la señora con la que la ayudó, porque dice que en forma de que ella sea, se pone agresiva o triste, es por la situación que estamos viviendo en el ambiente, ¿no? Ella puede tener mucho amor, podemos darle mucho amor, podemos enseñarle muchas cosas, pero en su interior necesita aprender más, saber conocer a sus personas. Y lo que estamos, el domingo, pues, nos sirvió para conocerla más a ella también, porque faltaba un poco saberlo de ella, porque en el grupo que nosotros íbamos con ella, no la hipnotizaban, no la hipnotizaban. A mí, pues, en mi parecer yo sé que necesito ayuda, yo sé que hay algo en mí que tengo que superarlo, porque yo sé que es lo que tengo que superar, pero hay cosas que uno como si en el mismo pensamiento, más el pensamiento lo bloquea a uno, aunque uno quiera abrir el corazón y lo bloquea a uno. Ay, ya está llorando. Pues es muy hermoso, porque le digo que yo aprendí a conocer más a Silvia, pues, ¿no? Y conocimos a mi esposa. Y él me invitó el domingo, el lunes también, porque me tranquilicé y dice que, ¿sabes qué es lo que dije? Porque estaba ahí loco porque lo quería, le dije a él. Pero no es cosa de que uno a veces, como yo le digo, me dice, ¿no te vas a dormir? Y no me dormí. Mi madre se me espantó el sueño, se me quitó completamente el sueño. Pero dice que él, yo me sentí bastante relajada y me sentí mejor. ¿Y qué sería lo que dijiste que él dijo que ya te conoció? Bastante, no perdona. Ni vive ni muerto. Es que no, él dice que no sé perdonar. Yo no sé por qué dice que no sé perdonar. Yo perdono mucho, pero él dice que no. ¿Quién sabe qué dijiste en la hipnosis? Es así como si él ya se quede, se recuerda que sí platicó con una persona. Sí que se acuerda que vio a una persona. Yo le pregunto que cómo. Él me dice que es una persona alta. Y delgada y anciana. Pero el rostro no se lo mira. El rostro no se lo mira. Ella sabe que es anciana por la forma del pelo. Pero el rostro no se lo mira. Y por el tono que es la habla, sabe que es una persona anciana. No anciana así de viejita, pero siempre es una adulta. Y dice que le habla siempre, le habla así con un tono de amor. Dice... Yo platico mucho con Silvia. Eso es lo que yo tengo mucha conversación con ellos. Cuando hay un problema siempre lo saco a una parte para platicar con ellos qué está pasando. Incluso con él también tenemos mucha conversación. Lo que más nos... Yo creo que a los 10 años de casado... La nación es esta sola, porque esta no le va a hablar a nadie. Pero es que ella le iba a hablar y no me habla. Yo ya le conozco lo que va a decir. Pero si no le dejaste hablar al pobre Bayron. Pero si él me lo transmite con la mente, doña Estela, ¿qué queremos que hagan? Yo le evito la fatiga, ¿eh? Ay, Dios mío. Es decir, pues es que le hemos llegado hasta 10 años de casado, porque fue la conversación. Mucha gente dice, ¿cómo es que hay ahí llegado? No, no se conoce. ¿Qué voy a ir a hacer? Llamé a esta persona que ahí se presentó una emergencia. Sí, que nos estamos demorando. Que nos estamos demorando. ¿Qué tal? ¿Van a agarrar acá? Otra hora, vamos a mi casa. ¿Y así, Lía? No, 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 no se lo toco. 724, 943. Hoy es agosto 27 de 1997. Estamos en la casa de Bayron. Barberos y Silvia Solón. Una familia guatemalteca de la ciudad de Central Falls, compuesta por el matrimonio, el papá y la mamá y tres niños. Dos niñas y un niño. Están muy oscuros. Estoy encerrado. Estoy encerrado. Estoy encerrado. Tengo mucho dolor. Tengo mucho dolor. No puedo caminar. No puedo caminar. Estoy tirado. Estoy tirado. Está sufriendo gente. Está sufriendo gente. Está sufriendo gente. Estoy encerrado. Estoy encerrado. Hay una puerta. Hay una puerta. No llego a ella. No llego a ella. Trato, no puedo. Trato, no puedo. Algo me viene. Algo me defiene. Algo me jala. Algo me jala. Los pies me pesan. Los pies me pesan. Sigo estirado. Sigo estirado. Hay una pequeña luz lejos. Hay una pequeña luz lejos. Observa cómo eres en ese momento en que estás allí tirado. Adulto. Soy adulto. Como soy ahorita. Como soy ahorita. Observa si ahora que estás allí tirado tienes alguna herida o algo. Varias cortadas. Varias cortadas. Lastimada la frente. Lastimada la frente. O yo tengo espinas en la frente. Tengo espinas en la frente. Costado lastimado. Un costado lastimado. Llagas en las manos y en los pies. Llagas en las manos y en los pies. Rodilla cortada. ¿Ah? Rodilla cortada. Rodilla cortada. Muchos latigazos en la espalda. Muchos latigazos en la espalda. Golpes internos. Golpes internos. No puedo meñar los pies. No puedo mover los pies. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Hay mucha luz a la puerta. Hay mucha luz tras de la puerta. ¿Sabes quiénes te dieron los latigazos? No. No. Había mucha gente. ¿Había mucha gente? Se reían. Se reían. Me insultan. Me insultan. No creen en mí. No creen en mí. Pocos me siguen. Pocos me siguen. Muchos se ríen. Muchos se ríen. Gritan. Gritan. Ofenden. Ofenden. Se pelean por mí. Se pelean por mí. Sigue la puerta cerrada. Sigue la puerta cerrada. Se veía mucha luz tras la puerta. ¿Ah? Se mira mucha luz tras de la puerta. ¿Puedo saber por qué tienes espinas en la frente? Sí. Sí. ¿Sí? Pusieron un revido de espinas. Pusieron un... Círculo de espinas. Círculo de espinas. Círculo de espinas. ¿Para qué te pusieron ese círculo de espinas? En mi corona cargada. ¿Para qué? Y en tus manos entendí que tenías llagas y en tus pies. ¿Puedo saber por qué tienes esas llagas en tus pies y tus manos? Por clavos. Por clavos. Por la cruz que cargo. Por la cruz que cargo. Y cargaré por mucho tiempo. Y cargaré por mucho tiempo. Hasta que sean todos bien. Hasta que sean todos bien. Mientras tanto. Mientras tanto. Sufriré mucho. Sufriré mucho. Y me veré arrastrado siempre. Me veré arrastrado siempre. Para levantarme con fuerza. Para levantarme con fuerza. Y combatir a la par. Y combatir a la... Para... Del grande. Del grande. Sigue la puerta cerrada. Sigue la puerta cerrada. Sigue oscurociéndose más. ¿Puedo mostrar? Paredes oscuras. Sigue la puerta de paredes oscuras. ¿Y puedo saber cómo te llamas? Me dicen Bayron. Me dicen Bayron. Llegué a la puerta. Llegué a la puerta. Ahora que estás allí tú con esas llagas en los pies, en las manos. Esas espinas en tu frente. Esas... Dolor en tu costado. Los látigos en tu espalda. ¿Me quieres hacer una descripción de Jesús? No se puede decir cómo es él. No se puede decir cómo es él. Ya que la gente lo mira a su... Su creencia y su forma. Él es único. Él es único. No tiene imagen. No tiene imagen. Siempre está a la par de uno. Siempre está a la par de... Uno. Del uno. Siempre está a la par del uno. Y jamás... Jamás... Se puede... Tocar... Ni ver. Jamás se puede tocar. Tocar y qué. Ver. Ni ver. Solo se siente. Solo se siente. Su fuerza. Su fuerza. Es única. Es única. Él lo levanta a uno. Él lo levanta a uno. Ahora que estás allí, me haces una definición de amor. Dios único. Dios único. Dios único. Dios único. Ahora que estás en el estado, consideras que estás llevando tu cruz con amor. Dios. Sí. Sí. Para mí primero yo. Para mí primero yo. Y después mi familia. Y después mi familia. Sufro por ellos. Sufro por? ¿Qué ves por ellos? ¿Sufro por ellos? Mis amigos están libres. ¿Mis amigos? ¿Están libres? ¿Están libres? ¿Mis amigos también? ¿Mis amigos también? Yo sufro por ellos. Yo sufro por ellos. Aunque me odien a mí. Aunque me odien a mí. ¿A quiénes te refieres como tus enemigos? A la gente que envidia a toda la persona buena. A la gente que envidia a toda persona buena. Y no gusta verlos contentos. Y no gusta verlos contentos. Y levanta falsos. ¿Y levanta falsos? Para romper un hogar. ¿Se abrió la puerta? ¿Se abrió la puerta? Está abriendo todo. ¿Se está abriendo todo? Todo está blanco, blanco, blanco. Mucha nube. Todo está blanco, blanco. Mucha nube. No me deja ver. No me deja ver. Oigo voces. Oigo voces. Me llaman. Me llaman. Me llaman. Pregunte. Pregunta. ¿Dijiste pregunta o pregunten? Pregunte. Pregunte, el maestro. Maestro, ahora que estás aquí con nosotros, ¿qué consejo nos das para poderle ayudar a Byron con su enfermedad, si es posible? Dice, maestro, nada, eso es, sufrirá mucho. Nada, eso es, sufrirá mucho. No lo dejen solo. No lo dejen solo. Necesita operaciones. Necesita. Pronto. Necesita las operaciones pronto. Muy pronto. Muy pronto. Será tarde. Será tarde. Y no se dejen solo jamás. ¿Y no? No lo dejen solo jamás. Maestro. Pala duro. Maestro, tú sabes que no estás solo. Tiene dos estrellas a tu lado. ¿Por qué dices que vas a quedar solo? No entiende tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Que le hablaste a él como si fuera él. Está hablando el maestro. Maestro, pregunte, pregunto, ¿por qué él dice que no se quede solo si él tiene dos estrellas a la paz? Pues que no fue yo el que lo dijo. El maestro dijo no lo dejen solo. Si era que ella te lo dejen sola, va a irme. El maestro dice que no lo dejen sola, va a irme. ¿Le explicas un poquito mejor lo que dijiste ahora a Silvia que parece que ella no entendió? Él necesita... Él necesita... Tener persona extraña para hablar. Una persona extraña para hablar. No tiene que ser familia. No tiene que ser familia. Es ajena a él. Es ajena a él. Para sentirse bien. Para sentirse bien. Tú eres gran compañera. Tú eres gran compañera. Su gran amor. Su gran amor. Pero él no quiere verte triste. Pero él no quiere verte triste. Sufre por ti. Sufre por ti. Tú no eres feliz. Tú no eres feliz. Él nunca va a ser feliz. Y él lo sabe mucho. Y él lo sabe. Él nunca va a ser feliz hasta que tú seas feliz. Él nunca va a ser feliz hasta que tú seas feliz. Tú eres primero. Tú eres primero. Tú eres primero. Y él igual que su mamá. Igual que su mamá. Son dos personas. Son dos personas. Pero no están siempre con él. Pero no están siempre con él. Juntas. A él le falta algo. A él le falta algo. No son ustedes. No son ustedes. Es algo afuera. Es algo afuera. Que sólo... Él sabe. Que sólo él sabe. Y nadie se lo va a dar. Y nadie se lo va a dar. Hasta que... Hasta que... El tiempo pase. Hasta que el tiempo pase. Ahora que estás aquí, yo quisiera saber, porque siempre siento una incertidumbre. Y no sé qué debo hacer. Tú puedes decirme algo. Darme un consejo. Ser paciente. Ser paciente. Busca en tu corazón. Busca en tu corazón. No temas a la verdad. No temas a la verdad. La verdad es fuerte y verdadera. Es la única que tiene. Lleva en el corazón. ¿Me repites esa parte que no la escuché bien? La verdad. La verdad. Es la única. Es la única. Que se lleva en el corazón. Que se lleva en el corazón. Ay, no temas. No temas. A encontrarla. A encontrarla. Maestro, ahora que estás aquí, quiero que me des un consejo para mi hija Jennifer. Y cómo yo tengo que hacer para tratarla. Estela. 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 Tú no cambies nada. Tú no cambies nada. Ella cambiará. Ella cambiará. Escucha. Escucha. Dile que ore. Dile que ore. Y se entregue de corazón. Y se entregue de corazón. Y verás el cambio. Y verás el cambio. Tú dejas. Tú dejas. El Maestro Supremo. El Maestro Supremo. Hablará con ella. Hablará con ella. Aurelio. Eres gran persona. Eres gran persona. No dejes a... Byron solo. No dejes a Byron solo. Tú lo vas a ayudar. Tú lo vas a ayudar. Tú tienes que estar a su lado. Tú tienes que estar a su lado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tú eres el escogido. Tú eres el escogido. Y sabes que tienes que cuidarlo. Y sabes que tienes que cuidarlo. Ya que él es uno de los grandes. Ya que él es uno de los grandes. Y son pocos los escogidos. Y son pocos los escogidos. Que tienen a su protector a su lado. ¿Me repites? Que tienen a su protector a su lado. Y tienen a su protector a su lado. No lo desampares. No lo... No lo desampares. Maestro, cuando estás diciendo eso, ¿te refieres a que él puede en un momento dado sanar su problema físico o te refieres más a su vida espiritual? Lo que importa no es lo que se ve. Lo que importa no es lo que se ve. Sino lo oculto. Sino lo oculto. Es lo que se presenta. ¿Qué? ¿Es lo que qué? Se presenta ante el gran Señor. Es lo que se presenta ante el gran Señor. Es lo que tiene que estar limpio. Es lo que tiene que estar limpio. Fuerte. Fuerte. Puro. Puro. Blando. Blando. Sincero. Sincero. Sin dolor. Sin dolor. Bien. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a organizar el tiempo de tal forma que lo podamos hacer. Pero veo que en esta familia hay varios de ustedes, los maestros, juntos. Yo veo un gran maestro en la hija de Byron. Veo un gran maestro en la esposa. O sea que, y veo en ti también un gran maestro. Quisiera ver, o que me explicara si es posible, ¿cuál es la misión de ustedes en esta familia? Que hayan tres maestros tan elevados juntos. Ningún maestro está más elevado que el único solo. Ningún. Tres son... ¿Está más elevado? ...los mismos. Un solo maestro. Un solo maestro. Formado toda esta familia. Formado toda esta familia. Me repites porque yo estaba hablando cuando tú estabas hablando para que me quede en la grabación. Los tres maestros son uno solo. Y ninguno es superior a otro. Todos son uno solo y forman una gran familia. ¿Qué belleza? Sí. Cuéntale que si te les va a ayudar a ustedes mi grupo. Maestro, necesitamos que nos ayudes con el grupo que estamos formando aquí en Rhode Island. ¿Qué consejo nos puedes dar para el grupo? Y después de que me digas ese consejo, alguien te mandó a hacer una pregunta. Eh, maestro, necesito un consejo para Fernando Carrera cuando regrese hoy a la casa. Dice, maestro, el grupo va a ayudar a mucha gente. ¿El grupo va a ayudar a mucha gente? Va a ayudar a llevar a mucha gente y pocos serán escogidos. El grupo tiene buena base. No se desintegra. Aumenta. Aumenta. Ayuda. A las demás iglesias. A las demás iglesias. Dice, maestro, con respecto a tu pregunta, no entiende. Con respecto a tu pregunta, no entiende. Maestro, quiero un consejo para mi esposo. Que sea paciente. Que sea paciente. Que sea paciente. Que sea paciente. No se desespere. No se desespere. Tranquilo. Tranquilo. Tome tiempo. Tome tiempo. Resolverá todo. Resolverá todo. Favorable para él Maestro, yo quiero que me des un consejo para mi hija Que vive tan triste y angustiada por su padre enfermo Que ore Que entreguen al Señor Que persevere Que lo deje Que no lo deje a su papá solo Siempre se esconde Y que se busque en su corazón Maestro, yo quisiera saber cómo yo puedo ayudar a Bayron En su tristeza, en sus enojos, en sus inquietudes Y en todo lo que él piensa y no me quiere decir Tú ya has hecho mucho Ahorita nadie le ayuda a él Solo el Rey Superior Todos han hecho por lo que tienen que hacer Solo El Maestro Supremo Sabe Lo que él tiene que sufrir Falta poco Muy poco dolor Para ser Feliz Yo quiero un consejo para Estela Siempre pregunto por los otros Pero quiero un consejo para mí Estela No cambies tu forma Tú eres una gran persona Estás para ayudar a los demás Sigue así Que es tu camino Está atrasado Tienes que estar para ayudar A gente pobre A gente indefensa Tu misión es esa Ayudar al prójimo Como en un tiempo te ayudaron a ti Ahora te toca a ti Ayudar sin medir Pregúntale lo que escuchaste de John Jairo A ver si él les permitió Ayer Decirte Maestro Pregúntale A Dios Si te permite Por intermedio de Byron Que yo tenga una comunicación Con mi sobrino John Jairo Si es posible Pregunta Me pregunta John Jairo ¿Estás ahí? Si Estoy aquí Niño ¿Qué podemos hacer con la mami Y con Gloria Elena? Porque ellas están todavía muy deprimidas Ella siente estar feliz Ya que me brindaron Lo bueno Y atrás sube con ellas Ahora yo estoy muy tranquilo Usando la vida O de muy pronto nos veremos Todos nuevamente Todos nuevamente Tiene que Orar Mucho Para estar En comunicación conmigo Que oren Que busquen en su corazón A mí me van a encontrar siempre Siempre que me busquen Me encontrarán Yo nunca Yo nunca las he dejado solas Ahora es cuando más cerca de ellas estoy Y ellas Tú me buscan Búsquenme Que me van a encontrar Pero tiene que ser de corazón Tú sigues apegado aquí A ellas Al plano material O ya has ido a la luz Lo material se quedó Y se despudió Lo importante es la luz Que es donde yo estaba siempre Que ya me busquen Y les puedo ayudar Estás todavía ahí Antes de que te vayas Yo quiero Un consejo para Mauricio Que ayudes a Mauricio De pronto Mauricio está muy descontrolado ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? Pregúntale a Dios ¿Me puede decir esto? Tomar calma Tomé su tiempo El tiempo no es para correr Si es para saberlo llevar Sea más sostenado Más tranquilo Y tú también No corras contra el tiempo El tiempo corra a favor Que la quiero mucho Y me disculpe irme Pero tiene que ser así Solo aquí la puedo proteger Y la podré cuidar mucho ¿Me repites eso? ¿Me repites eso para que nos vuelva A quedar grabado? Porque yo en ese momento Cambié el cassette de lado Y no sé si quedó ¿Lo repites? Dile a mi mami Que la quiero mucho Que la quiero mucho Que yo me pude que ir Pero solo aquí la puedo Cuidar y proteger Algo para vivir ¿Quieres decir algo de tu papi? Perdone todo aquello malo Que lo hice Y que me Busque En su corazón Cuando quiera platicar conmigo Que yo para él siempre voy a estar Me tengo que ir Me tengo que ir Bueno John Jairox Adiós y gracias Cuando quiera a sus hombres Búsquenme En su corazón Teníamos algo más que va a ir Se fue el señor Ya se fue el señor Maestro dice Estela No sufras por tu familia Ellos también Sufre por los que dejaron Son los que necesitan Ustedes No busquen a los muertos Entre los vivos Ya que ellos Solo duermen Y están siempre vivos Presentes a la paz Ustedes Busquen a los muertos Entre los vivos A mí se van a estar Maestro No sé si tengas Ya algo más Para nosotros O para Byron Yo creo que ya hemos Entendido el mensaje O para Silvia A la esposa de Byron Hay varios mensajes Hay varios mensajes Para la esposa Para la esposa Él te ama Él te ama Te quiere Te quiere Tú eres su único amor Tú eres su único amor Él nunca Nunca quiere verte triste Nunca quiere verte triste Aunque estés corriendo Aunque te ríes Él sabe Entonces Él es superior a ti Aunque te ríes Él sabe Él sabe que estás triste Porque Él es superior a ti Confía en Él siempre Confía en Él siempre Sigue como has estado Sigue como has estado Que solo así Lo puedes ayudar Solo así Lo puedes ayudar Un mensaje a su hijo Un mensaje a su hija La quiere mucho La quiere mucho Es su gran amor Es un gran amor Es su comprensión Es su comprensión Aunque Él no finge Aunque Él no pueda decirlo Aunque Él no pueda decirlo Él da todo por ellos Él da todo por ellos A su mamá A su mamí Un momento a otro La cruz que carga Se va a acabar Y un momento a otro La cruz que carga Se va a acabar Y ella podrá ser feliz Y ella podrá ser feliz Y poder respirar un poco De tranquilidad Y podrá respirar Un poco de tranquilidad Mientras tanto Mientras tanto Se mantenga Se mantendrá Con fe como hasta ahora Con fe como hasta ahora Que es la única Que lo Ha podido ayudar a Él Que es la única Que lo ha podido ayudar a Él Aurelio Aurelio Tu misión ya está dada Tu misión ya está dada No faltes No faltes Tú eres el timón Que lleva el barco Tú eres el timón Que lleva el barco En este río De agua viva En este río De agua viva Y mucha gente saldrá Ganando Si lo sabes llevar Y mucha gente saldrá Ganando Si lo sabes llevar Aunque Él No sea el mismo Aunque Él no sea el mismo Que la gente conoció Que la gente conoció De como Él está Hay dramas Aunque la gente no lo vea Como Él es el mismo Como Él está Ayudará más Como Él está Ayudará más Aunque la gente no lo vea Que no es el mismo Como Él está Ayudará más Estela Estela Tu grupo saldrá adelante Tu grupo saldrá adelante Pero tiene Que tener un poco más de fe Pero tienen que tener Un poco más de fe Porque todo cuesta Porque todo cuesta Y hay muchas piedras Que sobrepasar Y hay muchas piedras Que sobrepasar Tú sabes El odio y la envidia Es una Tú sabes el odio y la envidia Y son fuertes Son fuertes Y la lengua de la persona Es como dos espadas La lengua de la persona Es como dos espadas Que hay que combatir Que hay que combatir Así como el grande Combatió La serpiente Así como el grande Combatió En la tierra A ti te toca combatir En la tierra Luchen y no descansen Luchen y no descansen Hasta lograr Porque el Maestro Los bendice Hasta lograr Porque el Maestro Los bendice Señora Señora Su hogar está bien Su hogar está bien Solo un poco más de fe Solo Un poco más de fe Solo un poco más de fe Podrán ser más tranquilos Podrán ser más tranquilos Los días para usted Los días para ustedes Mientras tanto Mientras tanto Oren Oren Y platiquen mucho Dice el Maestro Dice el Maestro Cierren sus ojos Cierren sus ojos Recen un Padre Nuestro Recen un Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haz así tu voluntad Aquí en la tierra Como en todo el universo Danos la inteligencia La humildad La sabiduría Para conseguir Cada día No nos dejes caer en la tentación Y librarnos de todo el mal Y librarnos de todo el mal Amén Dice el Maestro Dice el Maestro Se tiene que ir Se tiene que ir Quieren algo más Que si quieren algo más Antes de irte Porque no No te he preguntado Por mi hijo Dani Mándame un consejo Para Dani Dile A tu Maestro A tu Maestro Te hable Ya que él es el único Que te puede ayudar No yo Dile que a tu Maestro Te hable Porque él te puede ayudar Maestro Maestro Yo quisiera saber Cómo podemos ayudar A nuestro niño Bayro Él es un gran sabio Él no necesita ayuda Él está jugando con ustedes Él es un gran sabio Que no necesita ayuda Él está jugando con ustedes Dele en tiempo Dele en tiempo Que él va a ser un grande En este mundo Que él va a ser un grande En este mundo Entonces Sé grande Lo que él era Entonces Se re grande Lo que él era Mientras tanto Mientras tanto No le insistan No le insistan Déjenlo Déjenlo Él es niño Y como tal Tiene que ser tratado Él es niño Y como tal Tiene que ser tratado Para eso Quiero saber Por Claudia Cómo ella va a actuar Más adelante O cuando esté en escuela Ella es un ángel Ella es un ángel Los ángeles son felices Los ángeles son felices No, mira su sonrisa Mira su sonrisa ¿Qué preguntas tú? ¿Qué preguntas tú? ¿Qué preguntas tú? Mujer Mujer ¿No crees que tu hija Va a ser un gran tesoro? ¿No crees que tu hija Va a ser un gran tesoro? ¿No crees que tu hija Ella tiene encerrado El amor de su papá Ella tiene encerrado El alma de su papá Él es la felicidad de ella Su papá vive por ella Su padre vive por ella Su padre sonríe a través de ella Su padre se sonríe a través de ella Las sonrisas de tu hija Son las de tu esposo Escúchalas bien Las sonrisas de tu hija Son las de tu esposo Escúchalas bien Cada vez que ella se sonríe Es tu esposo el que ríe Cada vez que ella se sonríe Es tu esposo el que sonríe Ella va a ser una gran mujer Como los otros dos hijos Ella va a ser una gran mujer Como los otros dos hijos Cada quien tiene su mundo Cada quien tiene su mundo Su destino y su vida Su destino y su vida Y atrasado Y atrasado Tú Tú Estás aquí para protegerlos Estás aquí para protegerlos Como ayudar al esposo Para ayudar al esposo Como has ayudado al esposo Así que ya sabes Así que ya sabes Tus hijos también Tus hijos también Nunca van a ver mal Nunca van a ver mal Ya que con ustedes Nunca ven un gesto malo Ya que con ustedes Nunca ven un gesto malo Todo está lleno de amor para ellos Todo está lleno de amor para ellos Aunque la salud de tu esposo Este mal Aunque la salud de tu esposo Este mal Ellos siempre van a ser felices Ellos siempre van a ser felices Todo Se los da tu esposo Se los da tu esposo Él prefiere sufrir por ustedes Todo se los da tu esposo Él prefiere sufrir por ustedes Por eso tú Y tus hijos siempre van a estar sanos Por eso tú y tus hijos siempre van a estar sanos Él lleva todo el dolor Él lleva todo el dolor Toda la cruz Toda la cruz Todo el sufrimiento Y todo el sufrimiento Por tal Por tal Él siempre va a sufrir Él no va a ser feliz Él siempre va a sufrir Me repite esa última parte que no le entendí Él va a ser Él va a seguir en error Él va a tener fuerza Para seguir adelante Él va a tener fuerza para seguir adelante Yo quisiera hacerte una pregunta En vez de Bayron Tú sabes que él lo mortifica Quisiera saber Dónde está el papá de él Que fue secuestrado hace 15 años Quisiéramos saber Que si tú puedes ir al cielo Y entrar en el alma Del papá de Bayron Para saber qué es de su vida Si él está vivo O está muerto Quisiéramos saber Él se lo comunicará Y después a él Está sufriendo mucho Está sufriendo mucho Ha sufrido demasiado Ha sufrido demasiado Está muy maltratado Está muy maltratado Es en un fango Está en un Fango Fango Tirado Tirado Lo escupen Lo escupen Sufre mucho Sufre mucho Le duele el brazo Hijo enfermo Le duele el brazo Le duele el brazo Hijo enfermo ¿Le duele el brazo enfermo? ¿Le duele el brazo enfermo? No Le duele ver a su hijo enfermo Le duele ver a su hijo enfermo Sabe que su hijo está mal Sabe que su hijo está mal Y es ahí donde le golpean mucho Es ahí donde le golpean mucho No puede hacer nada a él No puede hacer nada a él Está amarrado Está amarrado Lejos del mundo Lejos del mundo Lejos del mundo Nadie alcanza ahí Nadie alcanza ahí Solo la maldad Solo la maldad Ni yo puedo entrar Ni yo puedo entrar El que entra no sale El que entra no sale El que entra no sale Y por cual Tengo que esperar el día grande Y por cual Tengo que esperar el día grande Para poderlo sacar yo de ahí Para poderlo sacar yo de ahí Maestro Con eso tú me significas que está muerto Perdona Perdona No escuché No escuché Con eso me va a entender Que el papá de Byron está muerto Que está en el cielo Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Los vivos con los vivos Los muertos con los muertos Los santos con los santos La maldad en purgatorio Él No está aquí Ni está con ustedes Él no está aquí Ni está con ustedes Tú podrás Decir dónde está Ya tú podrás decir dónde está Está sufriendo Está sufriendo Muy tarde se arrepintió Muy tarde se arrepintió Pero El día eterno Él será salvo Por Pero el día eterno Él será salvo Por su propio hijo Por su propio hijo Ya que él está sufriendo Ya que él está sufriendo Para pagar todos los pecados de él Para pagar todos los pecados de él Esos son Los latigazos que tiene él Esos son los latigazos que tiene él Es la deuda que será salvada de tu padre Es la deuda que será salvada del padre Para ser salvo Para ser salvo Mientras que llegue el día Mientras que llegue el día Del fin de todos Del fin de todos Muchas gracias maestro por todo Déjanos ya con Byron Maestro dice Cuando le hables a Byron Háblale con cautela Cuando le hables a Byron Háblale con cautela Él tiene fe Él tiene fe Que su papá está bien Que su papá está bien Cuando le hables a Byron Háblale con cautela Que él tiene fe Que su papá está bien Con respecto a la salud de Byron Si nos pregunta ¿Le podemos comentar Lo que tú dijiste o no? Él ya sabe lo que le espera Él ya sabe lo que le espera La operación es necesaria La operación es necesaria Y él tiene fe en ello Y él tiene fe en ello Eso los hará salvo ¿Qué es salvo maestro? ¿Quiere decir que después de la operación Byron se va a curar? No sé qué quieren Ustedes ¿El lado físico O el espiritual? No sé qué quieren ustedes ¿El lado físico o el espiritual? Maestro En este momento Te pregunto Por el lado físico Si la operación Cuando Byron salga De la operación Él va a poder caminar Y a usar sus extremidades Como antes Cuando estaba aliviado Seré franco Seré franco Lo dañado Lo dañado La dañada Lo dañado Lo dañado La dañada El árbol torcido Jamás su rama Se enderece El árbol torcido Jamás su rama Se endereza Lo dañado De él Hace años Que pasó Lo dañado De él Hace años Que pasó Solo bajando El señor Solo bajando El señor Podrá caminar Podrá caminar Pero Pero por ayuda humana, se extenderá su vida. Ustedes juzgarán. Él no es falto de fe. El cuerpo se cansa. Ustedes no se cansan en un día de trabajo. Ustedes no se cansan en un día de trabajo. No se cansan caminando. Él está cargando una cruz. Él está enfermo. Una enfermedad que nadie cura. Una enfermedad que duele. Toca los huesos. Así como el ciervo yo sufrió, a él le toca sufrir ahora. Y cada vez que trate de estar bien, se verá más mal. Hasta que el día y día de fin. Hasta que llegue el día de fin. Pero mientras tanto, él tendrá que estar sometido a operación tras operación. Mientras tanto, él tendrá que estar sometido a operación tras operación. Nunca le nieguen la ayuda de las operaciones. Siempre que sea necesario que se someta. Solo así sentirá mejoría. Pero ya nada más caminará. Pero ya jamás caminará. Porque él está caminando aquí con nosotros. Porque él está caminando aquí con nosotros. No necesita caminar con ustedes. Con ustedes ya anduvo. Con ustedes ya anduvo. Y gozó mucho. Y gozó mucho. Disfrutó mucho. Disfrutó mucho. Ahora le toca sufrir bastante. Ahora le toca sufrir bastante. Y será apto para estar con nosotros. Y será apto para estar con nosotros. Mientras más sufra ahí. Mientras más sufra ahí Más feliz será aquí Más feliz será aquí Estela Estela Tú siempre estás con ellos Tú siempre estás con ellos No los abandones No los abandones Ellos te quieren Ellos te quieren Gracias por ser como tú eres Gracias por ser como tú eres Tu maestro dice Tu maestro dice Que él Que él Te va a ayudar con tu hogar Te va a ayudar con tu hogar Hoy en la noche Hoy en la noche Búscame Búscame Y me encontrarás Y me encontrarás Y encontrarás ayuda Y encontrarás ayuda Adiós Estela Adiós Estela Se fue el Señor ¿Cómo? Se fue Se fue Bueno, muchas gracias Ahora sí, Bayron ¿Estás allí? Estoy con el Maestro todavía Estoy con el Maestro todavía Ah, es que se fue El Señor Se está riendo en este momento Bayron ¿Estás sonriendo? ¿Qué está hablando tu Maestro? No, que él Le estaba diciendo Que sal Afuera A ver El cuarto oscuro ¿Sal afuera Del cuarto oscuro? Todo está claro Todo está claro La gente que se burla de mí La gente que se burla de mí Está tirada en el suelo Está tirada en el suelo Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón No Dice el Maestro Dice el Maestro Todo mal que me hagan Todo mal que me hagan Recibirán el doble Recibirán el doble Aunque no quiera yo La ley así es Aunque no quieran La ley así es Ya no hay cuarto oscuro Ya no hay cuarto oscuro Todo está claro Todo está claro Ya no existe puerta Ya no existe puerta ¿Cómo te ves? ¿Ahora cómo te ves? ¿Ahora cómo te ves? Parado 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 Corriendo Corriendo Jugando 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 Con mi Maestro Con mi Maestro Dice el Maestro Dice el Maestro Corre ahorita Corre ahorita Corre ahorita Que al despertar Que al despertar Sufrirás decepción Repites que dijo tu Maestro Corre ahorita Corre ahorita Que al despertar Que al despertar Sufrirás Sufrirás Decepción Decepción ¿Entiendes esas palabras De tu Maestro? Sí ¿Por qué crees Que te dice De esa manera? Porque no Volveré a caminar Más ¿Por qué no voy A volver A caminar Más? ¿Consideras Que las palabras Del Maestro Son duras? ¿O cuál crees Que es la intención De él Al decirte así? El Maestro Nunca habla duro El Maestro Nunca habla duro Él habla con la verdad Él habla con la verdad Por muy fuerte que sea Por muy fuerte que sea Hay que saberla llevar Hay que saberla llevar Si mi misión Si mi misión Es sufrir Es sufrir Sufriré Sufriré Que a mí no me importa El dolor A mí ya no me importa El dolor Ya me acostumbré Ya me acostumbré Soy feliz Con lo poco que tengo Soy feliz Con lo poco que tengo Que a la vez es mucho Que a la vez es mucho Mientras tanto Mientras tanto Voy a correr Y jugar ahorita Voy a correr Y jugar ahorita ¿Quieres Que te dejemos Un momento Correr y jugar Con tu Maestro Mientras nosotros Vamos a tomar Algún café? No tenemos afán Podemos esperar Un momento Sí, por favor Ok, vamos a hacerlo Cuando estés preparado Para regresar Me lo dices Que ya hayas terminado De jugar Ya terminé de jugar Ya terminé de jugar Estamos platicando Estamos platicando Se levantó el Maestro Se levantó el Maestro Se tiene que ir Se tiene que ir Me levanté Me levanté Me levanté Me ponemos por la puerta Se despidió el Maestro Estoy despidiendo el Maestro Se cerró la puerta Se cerró la puerta Me empiezo a ir Me empiezo a ir Se empezó a poner oscuro otra vez Se me está poniendo oscuro otra vez Me caigo Me caigo Ya no puedo caminar Ya no puedo caminar Estoy tirado nuevamente Estoy tirado nuevamente Me dan los dolores Me dan los dolores Se oscureció todo Se oscureció todo Regreso otra vez Regreso otra vez Ya Ya acaba de despertar en este momento De manera espontánea Entonces La esposa Silvia ¿Qué opina? Bueno Que es una espérita Muy maravillosa Muy Muy bonita Espiritual Porque todo lo que es No es de riqueza De la tierra Que son Dos tesoros en el cielo Prácticamente De forma para poder Como llevarla El hogar Y como llevarnos mutuamente ¿No? Y muchas cosas Que consejos Que dan los maestros Muy Muy bonitas Muy Muy especial Bayron ¿Tú te acuerdas de todo? No Estaba cansado Estaba jugando Estaba jugando ¿Con quién? No Me siento cansado Estaba jugando Con una persona muy especial Con una persona muy especial Cansado no Cansado no ¿Puedes hablar bien? ¿Puedes hablar bien? Él está bien ¿Puedes hablar bien? ¿Puedes hablar bien? Yo voy a ficar Te les quemando a un café ¿Puedo ver una juguera Para tomar el café? ¡Ay Dios mío! ¿Está cansado? Sí ¿Puedes hablar bien? ¿Estaba jugando ¿Tienes una juguera? ¿Ah? ¿Tienes una juguera? ¿A un partido de fútbol? ¿A un partido de fútbol? Sí ¿Cuál es el teléfono De aquí de esta casa? 723-2075 723-2075 Código de área 401 401 Providence Central Falls En Rhode Island Byron Salón Murió Este mismo año 1997 Octubre 16 Como se puede ver Como se puede ver Su guía Lo dijo Unas dos Tres veces En el transcurso De la sesión De hipnosis De que a él Le faltaba poco Para sufrir Fue un indígena De Guatemala De unos 40 años De unos 40 años de edad Casado Tenía Dos niñas Y un niño La niña mayor Tenía apenas 10 años de edad Su ejemplo Y el de su esposa Es digno de seguir Por todos nosotros Por lo que a mí Costa Fueron Unos últimos días De amor De entrega total De aceptación De su enfermedad Sufría de fuertes dolores Estaba reducido Completamente A la cama No podía mover Nada de su cuerpo Ni levantar Los brazos Siquiera Su padre Al que él menciona allí Fue un policía De Guatemala Que secuestraron Hace algunos años Y no se volvió A saber nunca Nada de él Conversando Con personas Que lo conocieron Me dicen que Era de una conducta Regular De la muñeca Donde de la muñeca ¿De la muñeca? ¿De la muñeca? Del Que lo conocieron